Esta es la salsa de Pablito. Ya estoy cansado y ahora quiero una mujer que perdone y que todo mi pasado, no lo maldiga pues al fin de cuentas, mucho no lo sé, no lo maldiga pues al fin de cuentas, mucho no lo sé. Quiero que no me regañen cuando estoy borracho, que si me amanezco, que si los muchachos no son mis amigos, quiero que me dejen libre cuando por las noches me quiero largar de rumba, que no me interrumpan. ¡Ahora sí! 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 San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. Ando buscando, esa negra linda, mofongo, ¿qué te pasa, mofongo? ¡No te mueras! ¡No te mueras! San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. ¡Dime qué te pasa, mofongo! ¡Dime qué te pasa, mofongo! ¡Ahora sí! San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. La busco por toda la ciudad, y aquí no está San Lunguera. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. Hace tiempo que la ando buscando, donde está esa negra buena. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. Pa' que baile con la costa azul, tiene que ser San Lunguera. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. Mujer que quiere, te vengan. San Lunguera, mujer que quiere, te vengan. Y como fongo, así debe ser la San Lunguera. San Lunguera. San Lunguera. San Lunguera. San Lunguera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A través del alma del barrio estamos llamando la Santuquera Santuquera, mujer que quiere de vera Para que baile con la costa en sur Tiene que ser guarachera y Santuquera Santuquera, mujer que quiere de vera Mujer que quiere de vera Con la moña le doy a gozar La Santuquera Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer, mujer Santuquera, mujer que quiere de vera La sigo buscando, no encuentro a esa negra linda ¿Dónde está esa Santuquera? Santuquera, mujer que quiere de vera Para que siga gozando con la costa en sur Aquí bailando Salsa que buena Santuquera, mujer que quiere de vera ¿Dónde está esa negra linda? ¿Dónde está la Santuquera? Santuquera, mujer que quiere de vera Que siga gozando y que siga bailando En el año que viene Con la Santuquera ¡Dónde está la Santuquera! Esta es la salsa de Pablito Para que volver Si ya no te quiero Eres mala, mala Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Para que volver Si ya no te quiero Si te fuiste Y te olvidaste de mí Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Volver ¿Volver para qué? Para que volver contigo A un pasado Que solo un tormento fue Volver ¿Volver para qué? Fue una camarada La que viví contigo No quiero volver No sería un castigo ¿Volver? ¿Volver para qué? Volver con la frase mañita Ingrata 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 La frase mañita Luego unungenamiento La frase mañita Gracias por ver el video. ¡Volver! ¡Eso será imposible! ¿Para qué? Después de tanto sufrimiento Júgate con mis sentimientos Y ahora tú dices que quieres volver ¡Volver! ¡Eso te llenes de esperanza! ¿Para qué? Puedes seguir con tu santanza Porque yo un nuevo camino Te aseguro encontraré ¡Volver! ¿Para qué? ¡Volver! ¿Para qué? ¡Volver! ¿Para qué? ¡Volver! Puedes buscarle a alguien que te quiera ¡Para qué? ¡Volver! 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 Esta es la salsa de Pablito Esta es la salsa de Pablito ¡Volver! 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 Voy a remontarme al pasado Voy a dedicarme a Guaguangó Aquel que murió por nosotros Aquel que se crucificó Jesucristo fue Jesucristo fue Por treinta monedas Judas lo vendió Le compongo esta canción Al rey de los cielos Su mocero omnipotente Fue el creador De los mares y la tierra y el universo Y hay muchos que ni siquiera Creen en su amor Porque yo voy a remontarme al pasado Voy a dedicarme a Guaguangó Aquel que murió por nosotros Aquel que se crucificó Por treinta monedas Buda lo vendió Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz Donde sufrió tanto Por treinta monedas Buda lo vendió Todo el pueblo allí fue ingrato Se lavaron la mano como Poncio Pilato Por treinta monedas Buda lo vendió Lo escupieron Lo mandaron Oye, te lo digo yo Por treinta monedas Buda lo vendió Ahora es que Cuidame Anita que estáis en el cerebro Por treinta monedas Buda lo vendió Buda lo vendió Hizo mil amor siempre manda Pues le digo Hizo mil amor siempre manda Por treinta monedas Buda lo vendió Buda lo vendió Que lo vendió Caballero Te digo yo Por treinta monedas Buda lo vendió Yo bendiga el santo nombre De Jesús Murió en la cruz Por treinta monedas Buda lo vendió Ven, 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 ven Que te estoy llamando Caballero Papito Yo le estoy cantando Con treinta monedas Buda lo vendió Este guaguampo Este guaguampo Con treinta monedas Buda lo vendió Oye ¿Veis? 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 A ver ¿Veis? ¿Veis? Búsed Música Esta es la salsa de Pablito Música Changota, vení, Changota, vení Ponga el machete en la mano, tierra va a temblar Se cerra la banda más lungo cuando va a acabar Changota, vení, Changota, vení, Changota, vení Música Con permiso de mis mayores Música Mucho H, pa' mi padrino Zara, banda, Changota, vení H, Uto, de Mayalote Zara, banda, Changota, vení Ocho, si te está buscando Mucho H, pa' mi padrino Y cuando se vaya, puro boya, puro boya Que Changó lo acompaña a todos Mucho H Música Zara, banda, Changota, vení Dos patos pa' yema Y alote Zara, banda, Changota, vení Ocho, ¿quiénes, dos gallinas? Zara, banda, Changota, vení Ocho, si quiere, paloma Zara, banda, Changota, vení Esta es la salsa de Pablito Zara, banda, Changota, vení Merecumbe Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Óyeme, bien lo que traigo Yo traigo a Merecumbe Yo se lo traigo sabroso Para que gocen como es Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Óyeme, bien lo que traigo Yo traigo Merecumbe Yo se lo canto hasta en algo Para que gocen como es Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Se lo traigo a usted Merecumbe 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 Oye, mira que sabroso Merecumbe Te lo traigo bien glorioso Merecumbe Te lo traigo bien salsas Merecumbe 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 Que rico es Merecumbe Oye, mira lo que canto Merecumbe Que sabroso y bueno es Merecumbe 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 Ay Dios mío, como cocina Merecumbe Merecumbe ¡Gracias por ver! Oye, mira, ven, oye, mira, ven, oye, mira, goza, merecumbe, oye, gozo con usted, merecumbe, merecumbe, merecumbe. Oye, mira lo que canto, que lo canto, que sabroso y bueno es, merecumbe, 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 que bueno. ¡Ale María, con celos, a la vez! ¡Ale María, con celos, a la vez! ¡Gracias! 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 Esta es la salsa de Pablito. ¡Gracias! 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 Esta es la salsa de Pablito. ¡Gracias! 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 De mi bohío, por la mañana muy tempranito Voy con mi negara a pirar el rock Y las manos del pilón van marcando sin cesar Un ritmo alegre, dulzón, sabrosito y retozón Pompi, pompilón, pompi, pompilón Pero vente a mi negra a bailar el son Pilón que anda, pilón que camina Si yo te tengo para ti una cosita divina Al son del pilón Al son, al son, pero al son del pilón Al son del pilón Te lo digo que este negro te canta de corazón Al son del pilón Oye muleta, pero ponme atención Al son del pilón Pilón, pilón, pilón que traigo para ti Al son del pilón Si lo bailas y lo gozas, verás que te hará perder Al son del pilón Píralo, 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 píralo Si te digo mira que te traigo el pilón Al son del pilón Para que indulce tu corazón Al son del pilón No, 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 no separe, no separe mi pilón Al son del pilón Que me lo llevo, que me lo llevo, que me lo llevo yo Al son del pilón Al son del pilón Al son del pilón Al son del pilón Si te gusta y te entretiene Al son del pilón Y tú verás cosa buena que mi pilón Si te conviene Al son del pilón Un ritmo alegre, un ritmo retosón Al son del pilón Pí, 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 pón, pilón que te traigo yo Al son del pilón Si te gusta, como quieras Al son del pilón Yo traigo a todas las pilanderas Al son del pilón Esta es la salsa de Pablito Ayer Mirándome al espejo Comprendí que Mi buena muchachada ya pasó Y estaba viendo allí A la imagen de un hombre Y en un nuevo horizonte Un reino para mí Hoy Llegó una despedida Hoy Verán otros caminos Hoy Buscaré por la vida Los extraños destinos Que me depare Dios Los extraños destinos Que me depare Dios Adiós al dulce hogar Adiós Gracias por el cariño Aquí termina el niño Y comienza otro yo Adiós al dulce hogar Adiós Gracias por el cariño Aquí termina el niño Y comienza otro yo Mirándome al espejo Comprendí que el tiempo pasa deprisa 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 El tiempo pasa deprisa Y llegarán Y llegarán Y llegarán Y llegarán Experiencias Huyentos o con sonrisas Mirándome al espejo Comprendí que el tiempo pasa deprisa 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 El tiempo pasa deprisa El tiempo pasa deprisa 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 Aquí la vida Te juro que me da risa Mirándome al espejo Comprendí que el tiempo pasa deprisa Tiempo bueno Tiempo bueno Tiempo malo Te repito que la vida a mi me da risa Mirándome al espejo Comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa Mira porque verdad que te adoro Te pega duquísimo Pero tampoco me estás de llorar Que buena es la vida, que buena es la vida Aunque el tiempo pasa deprisa Si no te das cuenta pronto El tiempo pasa deprisa El tiempo llega deprisa El tiempo pasa deprisa Igual que el agua del río El tiempo pasa deprisa Esta es la salsa de Pablito ¡Oye tú! ¡Cachumbe! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te ves deprimido Problemas vienen y van En la vida hay que encontrar El motivo de la sal El motivo de la sal Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a celebrar Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche vamos a soñar Esta noche Esta noche vamos a gozar Esta noche 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Yo quiero que la salsa Te tire por aquí Yo quiero que la salsa Te tire por allá Y que te de la puerta Y te ponga a vacilar Vamos a bailar Óyeme Si el yember es aoco Lo que traigo es Y el divino Y lo malo Tú vas a olvidar Y lo malo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En un cañaveral de Ponce Un hombre grabó su historia Con la sangre de la gente Que lo acusó injustamente Era un hombre humilde y bueno Muy alegre y parrandero Pero un poco de ignorancia Fue causa de su desgracia Él se tomó la venganza De aquellos que lo acusaron Murieron entre sus manos Correa Coto quedó vengado En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Correa Coto corrió y corrió Había una caca de guineo Y allí resbaló En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Traqueteo, sal con pan Murió quemado en aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia La historia de ese hombre la sabe Tú trepado a balcones Y comía niños cruz En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Pero que llega la guardia y tira un tiro Correa Coto vencido En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Correa Coto Y era un hombre tan malo Y que siempre andaba Y que fue un machete en la mano Diablo yo Gozá En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Salió pa' la tienda Comprar y que cline Llévame en el cinto Amarra un rifle de bolines En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Penitencia siempre hará Y todo aquel que pase Por aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Pero que llega la guardia y tira un tiro Correa Coto vencido En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Si sientes un coro celestial a tu lado No brinques mulato Solo usa coros del tejado Esta es la salsa de Pablito Después que rompimos Ahí lo nuestro Ahora pides Volver a empezar Y revivir todo lo antes vivido Pero no puedo volver hacia atrás Pensarás que es brutal tu condena Sentirás que es cruel humillación Pero es mejor Pero es mejor Más tarde entenderás Que del odio y el rencor No puede emanar el amor Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Es mejor la vida así Cuando te di mi cariño Cuando te di mi calor Desafiaste miles de cosas Las que Dios nos perdonó Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Es mejor la vida así Ahora, ahora me pides negra Que volvamos a empezar Lo siento mucho mulata Pero yo nunca te digo Mira que voy pa' atrás Yo sin ti Tú sin mí Es mejor la vida así Yo sin ti Tú sin mí Que yo te hiciera Morena mala Que tú te fueras bien lejos Mira pa' allá Yo sin ti Tú sin mí Desde el día en que tú te fuiste Mamá yo tengo pedido felicidad Yo sin ti Tú sin mí Ay pero vete bien lejos Saca un pasaje morena Ay no vuelva más Ay no vuelva más Yo sin ti Tú sin mí Vete mulata Te digo ahora Pero que vete en la moto Vete pa' allá Yo sin ti Tú sin mí Si tú supieras cuando te fuiste Si tú supieras cuando te fuiste Que mucho yo lo sabe Mamá te digo nada Yo sin ti Tú sin mí Que lo que quiero es morena Mamá es que tú te vayas bien lejos No pa' pa' nada No pa' nada Yo sin ti Tú sin mí Ay pero vete Te digo adiós Y quiero que no vuelvas Ya nunca más Yo sin ti Tú sin mí Esta es la salsa de Pablito La relación que viene por ahí pronto Vete la piedra Tú sin mi compañía Oh El tiempo se escapa con paso liguero Es traguerito de malos y buenos Y cuando no llega la oportunidad Lo que añorabas no suele llegar Vete pa'lante Jugué tu sueño Cuenta la salida mejor con empeño Para elevar tu nivel superior Llama a colectar tu corazón ¿Qué vas a hacer conmigo? Eso no puede ser Si sigue así Eso es lo que va Pasando Esta oportunidad De ser feliz No se torna difícil El camino bueno Recuerda rompiste por mi examino Y hay tu presión que pagar Para alcanzar felicidad Sigue pa'lante Vive tu sueño Encontra la salida mejor con empeño Nunca pares la búsqueda Porque a la larga Porque a la larga yo no se va a pagar Porque a la larga yo no se va a pagar Tiene la piedra en el camino Echa pa'lante Y lo voy a decir Y lo voy a decir Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Yo se escucha Ay bendito Que no pasa Puerto Rico Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Y tengo una buena salsa Oye la piedra que había Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante No lo sé Que es lo que pasa No estás seguro en tu casa Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Gente de mala fe Dejen de a fuego robarle Es importante Escucha lo que tengo que decir Y llegó, 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 llegó Llegó la oportunidad No la debo pasar Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Aunque la piedra del camino Jamás podrán aguantarme Es importante Escucha lo que tengo que decir Porque, porque, porque Es importante Yo echo pa'lante Yo echo pa'lante Y mami no pa' atrás Como te dije hermano Cuando aparezca piedra en el camino Súperla No te dejes llevar De las dos De las dos De las dos Esto es caviar Es importante Yo no sé qué es lo que pasa No está seguro en tu casa No está seguro en tu casa Es importante Es importante Políticos Dejen de a fuego robarle Es importante Aunque en la piedra del camino Jamás podrán aguantarme Es importante Yo echo pa'lante Yo echo pa'lante Y no miro pa' tal que va Es importante Hay que escuchar Hay que escuchar lo que tengo que decir Decir Es importante Echa pa'lante Hermano Echa pa'lante Es importante Tú echas pa'lante Te digo que no hay que te aguante Es importante Porque yo voy a ti Yo voy a ti Yo voy a ti Yo voy a ti Es importante En el camino No No mires pa'lante Que vas Es importante Siempre Mira pa'lante Escucha lo que tengo que decir Ricardo Marudo Y compañía Está por ahí De familia Nava Venga Ah pues El próximo viaje Será pa' Colombia Ah pues Vaya Nava Te lo dije Es importante Que escuches lo que tengo Que escuches lo que tengo que decir Decir Es importante Escucha consejos Para que llegue sabiendo Es importante Echa pa'lante Romero No mires pa'lante Que vas Es importante Aunque la pena del camino Jamás podrá aguantarte Es importante Una vez más Que escuches lo que tengo que decir Es importante Escucha mano Porque llegó Gaviar Es importante Gaviar, 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 Gaviar Llegó para quedarse Es importante Que escuches lo que tengo que decir Decir Gaviar, 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 Gaviar No te caos, Gaviar Y aquí como el Gaviar Viva, 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 Viva Fue Esa juventud Esta es la salsa de Pablito. Amor de mi vida, no te vayas mal con ellos. Si que estás enferma, quédate un rato conmigo. Mira pa'l cielo que se están formando nuevos tubarrones. Que están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero. Si tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio. Si tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio. Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios veo cerrar tus ojos. Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy. Pero aquí en el alma yo me llevo, el recuerdo eterno de tus besos. Donde deposité todo mi amor. Es un amor que llevo muy dentro, y que heredé de mi abuelo. Es un amor que llevo muy dentro, y que heredé de mi abuelo. ¡Vamos! 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 Ya se hizo la lluvia y se han mojado hasta los libros. ¡Vamos! 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 Por muy lejos que yo me vaya, siempre regreso a tu lado, porque tú eres mi nido de amor. Es un amor que vas a aprender, cuando ya estemos casados. ¡Vamos! Es un amor que vas a aprender, cariño, cuando ya estemos casados. ¡Vamos! 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 Esta es la salsa de Pablito. Cuando se acabe la rumba, Cuando se acabe el bebé, cuando se vaya la gente, después que cierre el cabaret, después que apaguen las luces, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo. Comienzo, a darte todo mi amor, cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, cuando se acabe la rumba, cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. A darte todo mi amor, a darte todo mi amor, a darte todo mi amor, yo vengo la rumba, cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Amor, a darte todo mi amor, a darte todo mi amor, a darte todo mi amor, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Y dice Sabor Cuando se acabe la rumba, cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Pa' ti, pa' Polo Y mira lo dice Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Apriétame Apriétame Apriétame, apriétame un poco, apriétame un poco, apriétame un poco, apriétame un poco, para que veas malvita, por ti me vuelvo loco. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo, entonces que yo comienzo, a darte todo mi amor. Apriétame Apriétame Gracias por ver el video.